La unión de esfuerzos entre la Administración Corpo Urabá, el Gobierno Departamental y las instituciones educativas ha generado espacios para trabajar por la conservación y la protección de los recursos medioambientales. Así se evidenció en la última jornada de siembra de árboles. Hicimos una siembra de una hectárea de especies nativas en el predio Manantiales, que es una reserva que ya se tiene destinada para hacer un banco de hábitat, que es lo que viene promoviendo el Ministerio del Medio Ambiente, que se convierta en un banco de hábitat para que podamos conservar nuestras especies y todas las especies nativas que tenemos en este bello municipio de Urrao. Como una sola golondrina no hace llover, entonces se han sumado los esfuerzos para lograr que todos tengan participación y se vayan apersonando de estas actividades. Por ejemplo, en esta jornada los estudiantes se vincularon. Y le aportamos a eso porque es importante cuidar al medioambiente en estos días tan críticos como están. Bueno, participamos en la siembra de unos árboles. Pues sí, es muy importante porque eso nos ayuda a cuidar un poquito al medioambiente, ya que muchos dañan árboles, entonces nosotros contribuimos a sembrar más. Varias reservas y lugares llenos de biodiversidad y recurso hídrico como estos se encuentran a lo largo y ancho del territorio, espacios que debemos proteger, ya que garantizan recursos medioambientales como el aire y el agua, necesarios para el desarrollo de la vida. Gracias. Gracias.